El equipo jugó muy bien, un primer tiempo excelente, tuvimos la pelota, tuvimos el control del juego, hicimos el gol, pero yo creo que después de la expulsión nos desacomodamos un poco, que es normal, porque a ellos no le afectaron tanto, porque es un media punto, y a nosotros sí, porque veníamos jugando una línea de tres que nos confundió y tuvimos que cambiar en ese momento. Entonces, analizando así rápidamente, me parece a mí que Olimpia mereció ganar más que Libertad ante un gran rival, terminamos bien, a lo mejor un poco metido en nuestro arco en los últimos minutos, pero tampoco sin opciones de gol a favor de Libertad, yo creo que es la opción más clara en estos 90 minutos, me parece que la tuvo Olimpia. ¿Qué le pasó a Castorino, porque era la figura en ese primer tiempo? Le tiró un poco el aductor y tuvo que abandonar, iba a intentar entrar 5 o 10 minutos, pero tenía miedo de que se pueda romper totalmente, y ya tuvimos que hacer el cambio obligado en ese momento. Pero después, con dos puntas y después la expulsión, se nos complicó mucho, pero vuelvo a decir, sin analizar a lo mejor totalmente, me pareció a mí que Olimpia tuvo mucho más oportunidades de gol que Libertad. A lo mejor en los últimos 15 minutos tuvo el control en el medio campo, que era normal, no podíamos nosotros recorrer toda la cancha porque teníamos tres volantes nada más, pero de igual forma yo creo que el equipo jugó mucho mejor que el rival, a mí me encantó cómo se mataron los jugadores dentro del campo de juego, estamos muy contentos, muy orgullosos del trabajo que están realizando ellos dentro de la semana. Es muy fácil, lo que pasa es que la gente que critica no está al diario con nosotros, y yo tengo bien claro lo que quiero en la vida, y no estoy confundido ni nada por el estilo como dicen algunos, yo sé lo que quiero, sé cómo trabajo, el grupo técnico que tenemos, un grupo técnico que trabaja muy bien, que es muy serio, muy profesional, los jugadores que tenemos son muy responsables, y el parado no importa, si tenemos los jugadores que tenemos nosotros con una buena predisposición, se cumple todo, porque hoy la verdad que como jugó Olimpia, todos los jugadores dejaron todo en el campo del juego por sumar los tres puntos, y no se pudo, pero nos vamos contentos en ese aspecto porque el equipo ha mejorado mucho.